This is the baby, mmmm, feels good, hold me baby, well, I want to love you like I love you should, so kind, got to tell this world that you mind, 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 mind. Quiere lucir como los viamenses, Escocia suya, y si es así, Escocia, Escocia debe ir, ojo no, ojo, la moda en Miami es un tesoro. Qué interesante va a estar nuestro Viva el lunes de hoy, yo no me pierdo a Eliseo, y el humor es el que a usted más le gusta, no se vaya, no se pierda ni un minuto del programa de esta noche, ya volvemos. La filosofía Samsung ha dado un nuevo paso, presentamos el nuevo World Best Wide Vision, el mejor televisor pantalla ancha del mundo, una nueva experiencia para sus sentidos, sonido Double Buffer Dome de tres vías. Seis modalidades de pantalla, y una avanzada innovación de la tecnología Samsung, Split Screen, doble pantalla, con audífonos inalámbricos, para ver y oír dos canales al mismo tiempo. World Best Wide Vision, el mejor televisor pantalla ancha del mundo, es de Samsung. Por filosofía, la vida siempre puede ser mejor. Samsung, tecnología para toda la vida. ¿Cuál es el pollo más grande? Aristía, grande para su familia. Aristía, somos grandes, sanitos y frescos. Costa es la fiesta de Costa, sí, que tiene vino, lo tiene así. De sal, de azúcar, de para gustar, y de mantequilla, para disfrutar. De chocolate vas a encontrar, de chocolate sensacional. También limón, espectacular, galleta de limón, no hay otra igual. Te raya el coco, otra galleta, te raya el coco de otro planeta. Me gusta esta fiesta de Costa, sí, que van a gustar, apuesta que sí. Solo suco, te refresca con tanto sabor a fruta. Ven, mira, ¿y ese suerte? Genial. Mmm, cambia con bit, ¿no? Regio. ¿Zapatos? Mejor este color. Y el precio se pasó. St. John's Bay y otras marcas exclusivas con un 20% de descuento en el Departamento Hombres para el Día del Padre. JCPenney, para Un Mundo que Cambia. Este martes, al sur del mundo, lo invita a un increíble viaje lleno de belleza y vida silvestre. Vinimos a Nicaragua, atraídos por la fama casi mitológica de un paraíso perdido. Solentiname. Un lugar donde se vive un sueño. La perfecta armonía del hombre con la naturaleza y consigo mismo. Además, participe junto a seis osados chilenos y sus frágiles kayaks, en una expedición por el fiordo de las montañas en la Patagonia chilena. Este martes, al sur del mundo, después de Tele 13. No se quede solo con la foto. Ahora BTR adelantó su horario económico de lunes a viernes, a partir de las 7 de la tarde. Entonces, des el gusto, llame a sus seres queridos por el 120 o el 1200. Como idea, súper, 120.200. Así se llama. Elegimos con lupa lo mejor del huerto, solo para darte en el gusto. Minuto Verde El sabor del huerto en su mesa ¿Sabía que una pareja de ratones puede tener 1.500 crías por año? Cuidado, no es un juego. Por eso, Bayer presenta... Rodilón, raticida de nueva generación. Si ellos aparecen, déjelos darse un gran gusto. Será el último. Rodilón, los ratones se mueren por comerlo. Si es Bayer, es bueno. Confía en Rodilón. Es científicamente eficaz. El otoño ha llegado, el verano quedó atrás. Caen, caen las ojitas, caen, caen sin parar. Detrás de cada detalle... ...está nuestra energía. La energía limpia de Gasco. Oye, oye, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué sintieron Alberto Cortés y Eliseo Salazar al estar al borde de la muerte? Sépanlo en la segunda parte de Viva el Lunes, que ahora continúa. Adelante, Quique. Viendo las canciones tan bonitas de don Alberto Cortés, le doy las gracias a usted, don Cristian Gordon. Y seguimos en Viva el Lunes, un programa presentado desde el estudio 3 de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Y es presentado por el World Best Wide Vision, la única televisor wide que existe así con la pantalla ancha, don Alberto, por si quiere llevárselo. Tiene el mejor sonido y la mejor visión del mundo. Tiene parlante de tres vías, es una maravilla, y es de Samsung. Que lo diga Alvarito. Allá está el World. Y hablando... ¿Cómo dice en inglés? World Best Wide Vision. Sí, y hablando de Samsung, bueno, yo quisiera ahora darles algunas pistas para que adivinen los objetos misteriosos que están dentro de la pequeña maravilla. Presten mucha atención. La primera, juega tenis en cancha, dura y ladrillo. No me digan que está el Chino Río dentro de la lavadora. No, porque... No, Walvarito. Pero algo tiene que ver. Sí, sí, tiene que ver, las usan, de a dos las usan. Ya. Ya, y la segunda pista, una no es ninguna. ¿Ya? Si no la adivinó, no se preocupe, más ratito le vamos a dar más pistas. Para que usted se pueda llevar el maravilloso equipamiento de Samsung. Si ya sabe la respuesta, escribe inmediatamente al dorso de una carta y nos manda la respuesta mañana a primera hora para que se pueda llevar el maravilloso equipamiento de Samsung. Siempre en este minuto del programa es la breve, digamos, un breve resumen de la semana. Sí. Que estuvo cargada las noticias, perdieron ayer los chicos, el colo, la usan, Felipe. Sí. Y ganaron los grandes, ganó el Wonder, ganó la Católica. El Lota, el problema, el carbón, esta que arde, se esperan soluciones para las próximas horas. Está encaminado todo ya. Un poco más allá del Lota, en París, Francia. Un poco más allá. La noticia bomba de la semana, lo voy a hacer de otra manera, si venía de Francia. Fue el rumor, y esto es verdad, el rumor de la posible relación sentimental entre la actriz Claudia Cardinale y nada menos que el presidente de ese país, Jacques Chirac, ¿sabieron? ¿No? ¿No salieron los diarios? Sí. Todo esto a raíz de una entrevista en que él dijo, me conozco de memoria los cuatro puntos cardinales. Y ella, más encima, dijo, se la vi. Se la vi. Ella habla así, pues. Estábamos en Francia. En ese mismo país, gracias, Rocío. Gracias. En ese mismo país terminó el torneo Roland Garros, que no estuvo dos semanas con los nervios de punta, destrozado, en tenis. La final femenina estuvo apasionante y en casi tres horas de juego se impuso la alemana Steffi Graf sobre la española Aranza Sánchez. La teutona le ganó con dos más, en el último minuto. ¿Qué dijo Chirac? No, yo salía al niñito ese que llega a una casa, andaba a un cabrón de chicos con un alambre metido en el labio aquí, fíjate. ¿Qué? Una casa, toca el timbre, aparece una señora. ¿Un alambre? Un alambre, sí, llega, toca el timbre, aparece una señora y dice, ¿Voy, usted, señora? ¿Está el Carlos? No, mijito, no estamos ahí. Cuando llegue, dígale que se deje andarleciando con la corchetera. Bueno, esto lo dijo Aristóteles cuando ya era más grande, que nos corresponde hacer la segunda pausa de esta noche junto al televisor World Best White Vision de la filosofía Samsung, tecnología para toda la vida. Tiene parlante de tres días, don Alberto, y un sonido espectacular. Antes vamos a ver, sí, qué hizo el chacal de la calle que se metió a una zapatería. Tengo mis zapatos rotos, y es de tanto caminar. Ahí está el momento. Muy grande, ¿no? ¿Tarda con tiempo? ¿Cómo lo aprobaste? ¿No le entra? Permítame, a ver. Un poquitito. Descansador. A ver, espérese. Es que estos son medio frijitos de acá. Tire, a ver. Prué la horma, a ver. Levanta un poquito. A ver, otro poquito. Ahí. A ver si él está. Si yo la veo con esos zapatos en la calle, ¿en serio? Como es que estoy seguro que le van a... A ver. Sabes que no voy a llevar. No, 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 discúlpeme. Es que traje mucho asiento. No, pero esto es goma, ¿eh? Te caíste. Ponga la patita aquí. Ahora, trate a decir que a veces entra muy fácil. Eh, ¿estos me van a quedar buenos? Me está llegando a tomar chuletero, ¿no? ¿Me está llegando a tomar chuletero? No, ha sido una broma que tenemos para los clientes. Cuando piden un zapato más grande... Eh... Eh... ¿Y ese zapato que anda trayendo, puesto, le queda bueno? Sí, pero los son míos. ¿Esos son los que andan trayendo ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estamos para servir. Yo encuentro que le quedan súper bonitos. Sí. Ahora. Esperen un poco. Esperen un poco, guatón. Por favor. Blanca, me dijo. Ese, 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 ese. ¿Le gustó la chala? ¿Sabía usted que la mujer viva que tiene más hijos en la tierra es la señora Leontina Espinosa de San Antonio en la Quinta Región? No se pierda las interesantes revelaciones que hará el representante del libro de los récord Guinness en nuestro próximo segmento. Usted ya conoce los mejores televisores del mundo. World Best y World Best Wide Vision. Frutos de la filosofía Samsung. Que ha integrado en sus televisores lo mejor de su tecnología de imagen y sonido. Las pantallas más planas del mundo. La perfección del sonido Double Buffer Tone. Formatos y funciones exclusivos de la innovación tecnológica Samsung. Y más, mucho más. Porque por filosofía, la vida siempre puede ser mejor. Los mejores televisores del mundo son de Samsung. Samsung, tecnología para toda la vida. Con la misma facilidad que usted se conecta al mundo de hoy, Chilesat lo conecta con el mundo que viene. Internet 171 de Chilesat. La conexión más amigable. La más conveniente. La más entretenida. La de mayor utilidad. Use ahora el futuro a su favor. Internet 171 de Chilesat. Otro 7 para 1. Todo lo que usted necesita para el frío está con descuentos increíbles en Almacenes París. Quincena del frío de Almacenes París. Más de lo que más te gusta. Crédito libre pago. Compra hoy y comienza a pagar dentro de los tres próximos meses. Llega la nueva línea Nivea Visange fabricada en Europa. Para que tu piel se renueve como la naturaleza, prueba la nueva Firmin Perfection crema renovadora activa. Su complejo AHA acelera la renovación celular, estimulando la firmeza, luminosidad y juventud de tu rostro. Nivea Visange Firm and Perfection crema renovadora activa. Mantenerse naturalmente bella. Las grandes metas solo se alcanzan con disciplina y tiempo. Enfrentando desafíos con objetivos claros. Hoy AFP Suma alcanza el primer lugar en rentabilidad entre todas las AFP del país. La invitamos a compartir nuestros éxitos. Suma sólidas raíces para cultivar su futuro. Canal 13 en la Euro 96. Este martes 10 para las 5 de la tarde continúa el Campeonato Europeo de Fútbol. Ve al tricampeón mundial Italia frente a Rusia. En el marco del Grupo C del más importante torneo de naciones en Europa. Disfrute de este interesante duelo futbolístico vía satélite desde Liverpool, Inglaterra. Recuerde este martes 10 para las 5 de la tarde continúa la Euro 96. Italia-Rusia. Véalo por Canal 13. En un año, 300 lavados de cabello, 1200 minutos de secador y 360 horas de rayos solares. Protege tu cabello con las ceras brutales naturales del nuevo Vela Pond. Que protegen tu cabello y le dan un hermoso brillo natural. Nueva línea Vela Pond con ceras brutales para un hermoso brillo natural. Vela. Perfectly you. Nada se parece más al jugo de naranjas que es Primo. Dab líquido contiene ingredientes neutros de limpieza y un cuarto de crema humectante para lavar sin resecar la piel. La tarda. Mamma? Lei e Gina? Maggina, ha fatto il pane, mamma. È tutto pronto. Aspetta un po' Tonino. Scusi, signore. Arrivederci. E dove va lei? Maggina, e tu non mangi? Salsa de tomates Dampezzo En su práctico envase abre fácil Y también en medio kilo Para cuando la familia se hace más numerosa Dampezzo, mamma mía Más cuerpo Más color Más sabor Escudo Es más cerveza ¿Qué se siente no estar en el libro de los récords de Quines Por un centímetro y medio? No se pierdan las declaraciones de Jorge González Uno de los hombres más altos del planeta Adelante Quique Oye, y no pudo aguantar la tentación de quedarse en la casa Como vimos Nelson Acosta también Vino el lulo sucia, un aplauso para él Ya, vamos a volver aquí al... Seguimos bien el lunes Por supuesto el mejor programa de la semana Qué lindo de empezar la semana con este lunes, ¿cierto Alberto? Y presentado por el televisor que tú ya te vendiste ¿Cómo se llama? El World Best de Samsung White Vision Ah, White Vision White Vision White Vision White Vision También, 29, con la pantalla más plana Pero este es otro Sí, la más plana Dos canales con dos sonidos Pero nosotros no estamos ahí ni con las pantallas planas estamos nosotros Y les voy a dar un dato Dos pistas más lucemente para que tú veas lo que hay adentro de la pequeña maravilla de Samsung Hay 12 pares En las 24 son blancas Las 24 Las pues Y cuando las usamos nos sentimos más veloces Como que uno camina así Ah, ya sé De las polices Hay por delante ¿Qué? No Cercetas deportivas Sí, claro Soy alto... Pero por ahí anda, por ahí anda Casi dije que tenía anzuela Dicho lo que es De goma De goma Y gordones Bueno, si ya lo sabe Mande su respuesta Ahí al clasificador que está apareciendo Ahí o no Sí, ahí está Ahí está 4, 4, 4, 3, 4, 21, Santiago Y mucha suerte Yo mientras tanto voy a aprovechar de dar otra pista de puro intruso nomás No son calcetas deportivas, ¿ah? Porque usan cordones ¡Ja! Vamos a comerciales mejor Filosofía Samsung ha dado un nuevo paso Presentamos el nuevo World Best Wide Vision El mejor televisor pantalla ancha del mundo Una nueva experiencia para sus sentidos Sonido Double Buffer Tone de 3 vías 6 modalidades de pantalla Y una avanzada innovación de la tecnología Samsung Split Screen doble pantalla Con audífonos inalámbricos Para ver y oír dos canales al mismo tiempo World Best Wide Vision El mejor televisor pantalla ancha del mundo Es de Samsung Por filosofía, la vida siempre puede ser mejor Samsung, tecnología para toda la vida Comarola, la salsa de las pastas Con la misma facilidad que usted se conecta al mundo de hoy ChileSat lo conecta con el mundo que viene Internet 171 de ChileSat La conexión más amigable La más conveniente La más entretenida La de mayor utilidad Use ahora el futuro a su favor Internet 171 de ChileSat Otro 7 para 1 Otro 7 para 1 Otro 7 para 1 Otro 7 para 1 ¡Atención! 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 ¡Con urgencia! ¡Atención! 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 Atención, con urgencia Informamos a todos los televidentes Que este martes a las 23 horas Presentamos vecinos puertas adentro Si, otro capítulo más de esta entretenida comedia Junto a situaciones que lo harán enfermarse de la risa No lo olvide Este martes, después de Al Sur del Mundo Prepárese para gozar de todos los enredos e infortunios Provocados por los convivientes de este departamento ¡Defienda! ¡Defienda! Nadie se podrá quedar dormido Este martes a las 23 horas con Vecinos puertas adentro Aquí en Canal 13 Los servicios de Bansander AFP Dan que hablar a sus afiliados No, yo antes era incapaz de calcular algo así Desde que recibí mi programa PreviSoft En un minuto mi computador me dice ¿Cuál va a ser mi previsión? Genial Con mi marido sabíamos muy poco Sobre nuestra futura pensión Por eso me inscribí en el Club de Pensiones de Bansander Que es un muy buen servicio para todos los que quieren saber más sobre este tema Y yo personalmente pienso que es un tema muy importante para mí y mi familia En servicios previsionales Viva la diferencia Bansander AFP Esto ya es parte del pasado Perplus te lo da todo Shampoo más un completo acondicionador Todo en uno Dejará tu cabello realmente limpio Suave Y fácil de peinar Perplus Cabello sensacional En un solo paso Siente toda la limpieza Toda la frescura Del nuevo Odontine Menta fresca Y fresco gel Con un nuevo sabor Y una nueva frescura Que alientan Toda tu confianza Que se ríe Me dice secretos Me sube Me sube Me sube Me roba el aliento Que limpia tu boca Que limpia tu boca Me encanta tu boca Nuevo Odontine Confianza más allá de tu boca ¿Sabía que una pareja de ratones Puede tener Mil quinientas crías por año? Cuidado No es un juego Por eso Bayer presenta Rodilón Raticida de nueva generación Si ellos aparecen Déjelos darse un gran gusto Será el último Rodilón Los ratones Se mueren por comerlo Si es Bayer Es bueno Confía en Rodilón Es científicamente eficaz Ahora Para saber cuál es Pollo Y cuál es Super Pollo Solamente tiene que mirarle La pechuga Así es Porque solamente Super Pollo Tiene un distintivo En la pechuga Para que no le pasen Pollo Por Super Pollo Porque la diferencia se ve No hay pollo Como Super Pollo Aló ¿Está la Mayda? Hola ¿Qué tal nena? ¿Dónde está su hija? Hola ¿Está la Mayda? Hola Soy yo ¿No me reconoces? Ahí viene ¿Quién soy? Aló Hola ¿Cómo estáis? Hola ¿Cómo estáis? Te echo de menos Yo también ¿Cómo no me voy a acordar? Para estar unidos siempre Solo ChileSat Es un 7 para 1 Estulan al récord Guinness Las siguientes hazañas chilenas La torta más grande de Curicó El chaleco gigante de la Ligua El curanto más grande Hecho en Puerto Montt El asado más grande Preparado en Lical Ray Una gigantesca empanada Hecha en Pomayre El pisto sour gigante De Coquimbo Y el hot dog De más de 500 metros Realizado hace poco En Santiago Adelante Quique Muchas gracias Mi querido Cristian Yo voy a contar una cosa Le faltó El partido de Bonneville Más largo del mundo Que se jugó en los filos Este verano Ya vamos a conversar De estos récords Pero yo antes Quiero recordarle Que Viva Luz Es una presentación De la filosofía Samsung Que ha dado el nuevo paso El World Best Wide Vision El televisor de pantalla Ancha Para ver Dos canales al mismo tiempo Liceo Ve y oye Dos canales al mismo tiempo Ve y Vez 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 Ya sabes Cuál es el objeto misterioso Samsung Mira el manso Curanto Que están haciendo Es el curanto Con las hojitas De nada Las piedras de curanto Las piedras de curanto Que son Calientes Son tremendas Curanto 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 El curanto más grande Cuando lo hizo Esvaldo Bueno yo quisiera preguntarle Ya que nos acompaña En la sábado Estuvo en Lecan Ray Y aquí está el barro Con Lecan Ray Fíjate esta noche En la tribuna Ya Y esta noche Le voy a contar Una cuestión ¿Sabe cuál es el objeto misterioso Que está ancho la lavadora? Si le diga que pueden ser Esas blancas Que uno se gasta Se la brocha Y todo Y son de tenis Escríbalo alrededor Su sobre Y lo manda el clasificador 443 Correo 20 Sí Ahora quisiéramos aprovechar Que estamos viendo Estas imágenes De cosas insólitas Insólitas Y quisiera preguntarle A don Enrique En qué situación se encuentran En estas pruebas Que se han realizado en Chile Como lo de la empanada Más grande El chaleco La ligua En fin Todo lo que estábamos viendo En pantalla Bueno, todos estos récords Están en este momento En el proceso De certificación Para ser incluidos En la edición del 97 A excepción De la ilustre municipalidad De Los Vilos Que fue el juego De voleibol De 36 horas Que comentaste Que fueron Seis muchachos Que hicieron una labor Heroica De 36 horas Sin parar Y eso Eso realmente Es una obra heroica Y el pisco sour Más grande del mundo Coquimbo De Coquimbo Que fue Lo que comenté anteriormente Una labor comunitaria Fantástica Y adicionalmente El chaleco Más grande del mundo El hot dog Y los otros La empanada El asado El curanto Y la torta Están en proceso De certificación Por Guinness En Londres Ya Yo tengo aquí Los 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 certificados De Los Vilos Para las 36 horas Del voleibol Y tengo el certificado De la ilustre municipalidad De Coquimbo Por el pisco sour Más grande del mundo Que es el coctel Más grande Registrado en el mundo Ha habido intentos Recientes Para hacer el margarita Más grande El bloody mary Más grande Y realmente Coquimbo Tiene el récord Mundial Con cuántos litros Con 12.500 litros 12.500 Ahí tiene que No me loco Salir como Bien Yo no soy capaz De tomarme el rojo No Y esos Y ese ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron? No Ese pisco sour Estaba al lado de la playa En un tanque gigantesco Donde se iba registrando Con un medidor Lo que se iba llenando Hasta que completaron Los 12.500 Y es un registro Mundial Que en otros países del mundo Han tratado de Emular De ganarlo De igualarlo Y realmente es bien difícil De Tienes razón Álvaro De preguntar Cómo eran que Los coquimbanos No El jurado dijo No sabe Tráigame una vaina Un récord Que acá se ha hablado Mucho de los récords Pero nosotros Tenemos un récord Que es cierto De mujeres Que llegan a sacar Y después no se van Nunca más Como la Cristina Tocco Que viene un día Por el día La Teletón Fíjate Y no pescaba Habían de vuelta Es verdad Es que están todos Y por un solo programa